¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a CM Games. El de hoy tenemos otro video de Mega Man X Dive. Y en el video de hoy, pues bueno, vamos a hacer algo que les había comentado hace un rato. Vamos a checar todos los pools que estuvieron sacando en el transcurso de esta semana. Recuerden que nos estuvieron dando un multigratis diario en el banner de Mega Man X y Bass X. Entonces bueno, les comenté que pusieran sus pools en la sección de shafts. Y así podíamos hacer un video reaccionando a cuáles son los mejores pools. Y bueno, también los más chafillas que de hecho considero que los que yo tuve fueron de los más chafas de todos. Creo que nada más pude sacar dos S. Nada más saqué el arma, Turbo Cannon, y saqué un Sniper Buster. Nada más. O sea, fueron los únicos dos S que saqué. Fuera de eso saqué pura B. Creo que nada más saqué incluso a Mega Man X dos veces. Entonces fue súper bad. Súper, súper bad. Pero vamos a ver cuáles son los mejores pools que han tenido ustedes. Que bueno, recién, recién justamente comenté y me puse a ver algunos pools hace inicio de la semana. Me tocó ver unos pools muy, 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 muy buenos. Así que por ahí a ver si justamente desbancaron al que recuerdo que era un pool. Pero súper, súper bueno. Que de esos pools que te dan un montón de envidia. Así que vamos a ver, vamos a ver. Para eso estamos en el Discord de mi canal. El Discord oficial de mi canal. Les dejo el link en la descripción por si quieren unirse. Recuerden que equipos, bueno, no solo pueden comentar, bueno, no solo pueden compartir más bien sus multis. Sino que también podemos, se pueden poner de acuerdo para ser cooperativo. Pedir ayuda en el caso que ocupen, consejos y demás. No solo de Mega Man X Dive, si juegan Digimon Realize también. Y bueno, aquí también aviso en cuanto voy a hacer directo y todo. Entonces, pues bueno, por si quieren mantenerse informados, pues les recomiendo que se una, ¿no? Entonces vamos a empezar con esto. Los primeros multis podemos ver, bueno, tiró dos Sariok, tiró un multi gratis. Y aparte, me imagino que este fue el multi garantizado de armas. Nada mal, ¿eh? Empezó bien este, con los multis gratis. Un Bass y un Mega Man X al primer multi. Este multi muerto como el mío. Otro multi muerto como el mío. Ok. De hecho, ojo, ojito aquí con Sariok. Porque el primer día, el primer día sacó al parecer a Bass y el segundo día lo volvió a sacar. Nada mal. Creo que una persona me llegó a comentar en un video que incluso lo tenía ya en cuatro estrellas o tres estrellas. No recuerdo. Algo así. Imagínense. Le salió casi diario, ¿no? Vean este multi. Pero, bueno, aquí dice que no es suyo. Este multi también está interesante. Tres veces el arma en uno solo. Está bueno. Pero, bueno, este no lo vamos a contar porque no es de él. David. David también tiene muy buena suerte, generalmente. Otro multi como los míos. Y este. Esta cosa es real, hijo. Este es el multi que les decía. Este multi está bestial. De este Eder, si no estoy mal. Vean nada más. Dos veces más. Un cañón S. Bueno, un cañón aparte. Y el turbo cañón extra. O sea, estamos hablando que fueron uno, dos, tres, cuatro. Cuatro cosas S. De las cuales fueron, este, tres anunciadas. Imagínense. Lo peor es que, bueno, digo. No, no, no es peor. Imagínense que este banner hubiera sido el Dive Festival. Y que justamente los que sacaron a Bass Exe. Que hubiera podido hacer Awakened Zero. Imagínense este banner que hubiera tenido probablemente dos, mínimo dos. O hasta tres veces si contamos el turbo cañón. Tres veces Awakened Zero en un mismo multi. O sea, prácticamente como el multi que compartieron arriba, ¿no? El de aquí. Este para mí, para mí, bueno. Fue el último de los que vi y que recuerdo. Para mí ahorita se está llevando el premio número uno. Pero indiscutiblemente. Pedazo de multi, la verdad. Pedazo de multi. Bueno, aquí hay otros dos multis muy buenos. Consecutivos, prácticamente. Imagino que un día después de... Bueno, de ahí otro. Tenemos un Black Zero y una... No recuerdo cómo se llama este arma. Esta espada no es mala, de hecho. Doble Bass. Nada mal. Ro. Qué mala suerte, hermano. Te tocó... Prácticamente fue igual que a mí, ¿eh? Te fue igualito que a mí. Día tres, otra vez sin rango. Aunque, bueno, a mí el día uno sí me tocó una S, pero fue el día uno, el día cinco y ya nada más. Black Zero. Nada mal. Aquí compartiendo la versión de Taiwara. Single Summon y que te salga el anunciado. También eso es de admirar, ¿eh? También eso es de que te da envidia, honestamente. En un Single Summon está difícil. Cuarto Día. Peter también le fue bastante mal. Arma el Spray eléctrico. Me tocó repetido. Mega Man. Super Mega Man a mí me gusta bastante. Digo, no es tan buen personaje, pero a mí me gusta. Me gusta mucho su diseño. Un Turbo Cañón. Miren, este sacó... En este multi no estuvo tan mal, ¿eh? Porque fue un Turbo Cañón y dos Mega Man X. Estuvo bastante bueno, a mí me parece. Tres anunciados, aunque, bueno, dos veces fue justamente un personaje rara esa B, ¿no? Pero no está mal, no está mal, no está mal. Vamos a ver. Otro multi muerto. Creo que a Peter también le fue bastante feo. ¿Esto qué fue? ¿Cuánta versión? Me imagino que es la versión de Taiwán, más bien. No puede ser. ¿Esta es otra multi aparte? O sea, estamos... Esta es la multi que compartí arriba este Eder, ¿no? O sea, esta es la misma multi de acá. Pero lo que... Lo que no me creo... Es la segunda multi. Güey, qué suerte tuvo. Dos veces el arma en el multi y aparte un Bass también. No sé si esto le habrá salido al día siguiente o le salió, no sé, este... Al final de la semana o qué onda, pero... O sea, son dos multis bestiales. Prácticamente son los dos mejores multis y son de la misma persona. Increíble. Estamos hablando de que en la semana prácticamente sacó uno, dos... Este... Sacó tres veces el arma. No, no. Está... Está canijo. Definitivamente. O sea, yo creo que ya está difícil. No creo ver ahorita un multi que pueda superar esto. O estos dos. Estaría muy difícil. Ojo, este multi estuvo bueno, ¿eh? También un armita. Que fue Megaman, ¿no? Ah, no olvídenlo. Nada más fue la pura arma. Pensé que había salido también un Megaman. Y en el ticket salió Pearls Armor X. Nada mal. Este multi estuvo... Ay, este multi estuvo muy bueno. O sea, no solo fue el Turbo Cañón y el Megaman, sino que le salió la Nightmare. Y eso para mí... Para mí la Nightmare son puntos extras, ¿eh? Nightmare para mí es puntos extras. Y mira, de hecho, Ro justamente que ya hemos mencionado, que no había tenido mucha suerte, que le estaba yendo como a mí, parece que al final repuntó, ¿eh? Al final se sacó un pedazo de multi que yo creo que valió la pena no haber sacado nada en los primeros días. Porque este multi estuvo súper, súper bueno. Chale, miren. Ramón, Eder todavía sacó... Aparte de sacar estos pedazos de multis, al parecer se aventó otro multi a un single donde sacó esta arma. Qué suerte, ¿eh? Qué suerte tuve Eder en este banner definitivamente. Vamos a ver qué más hay. Todavía aquí hay el 1 Summons. Cañón con doble Megaman. Uy, ese también estuvo muy bueno. Megaman, Bass y el cañón. También estuvo muy, muy, muy buen multi este. Y ese es del día de hoy. Fue el último multi. Cañón también, ok. Creo que la mayoría sacó... Bueno, vi más cañones, ¿no? Más cañones que... ¿Cómo se llama? Que a Bass, creo yo. Bueno, recordemos que también los cañones, como yo los estuve mencionando, bueno, las armas en general tienen un rate más elevado que los personajes. Entonces, sí es un poquito más... Sí es un poquito obvio que va a salir más cañones. Pero sí, yo creo que... Uf, esto se lo ha llevado completamente. O sea, para mí, este es el mejor multi. Este en específico. Cuatro cosas. Dos Bass, un cañón y... Bueno, un cañón anunciado y el otro normal. Es que este también sacó dos cosas. ¿Qué estaba considerando el que sacó este Raw? El de Raw también estuvo bueno, pero en realidad nada son dos S. Y este sacaron tres S. No, sí, ¿sabes qué? Qué suerte tiene. Qué envidia. Ojalá me vaya así en el banner de Awakened Zero. Espero yo, espero yo, espero yo. Pues bueno, amigos. Este, los invito. Los invito a que sigan poniendo sus multis cada vez que llegue un nuevo banner. Mañana justamente llega Awakened Zero. Entonces, los invito a que pongan sus pools y a ver otra vez al final de la semana cuál fue el mejor multi. Y bueno, de los peorcitos, pues... Sí, también hay varios, pero... Creo que esos abundan más, ¿no? A mí me fue fatal. Pero vamos a ver, vamos a ver semana con semana quién va sacando los mejores multis. Si les gusta este tipo de videos, pues por favor déjenle un buen like. Apoyen este. Y así yo estaré haciendo más. Cualquier consejo, cualquier comentario que tengan de este tipo de videos, pues también déjenlo abajo. Yo también lo voy a estar tomando en cuenta. Y bueno, si les ha gustado, pues no se olviden de dejar aparte el buen like. Suscribirse al canal y activar la campanita si no lo han hecho. Recuerden que también me ayudan a mí muchísimo cada que comentan, cada que comparten los videos. O cuando se hacen miembros del canal que les da beneficios exclusivos usando mi código de creador de Epic. Y como mencioné al inicio, también tenemos lo del Discord oficial, que es justamente donde estamos compartiendo todo. Y bueno, aquí les puede servir para ir también mejorando en el juego. Entonces, los invito y los dejo. Nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!